Pues ahora mucho mejor, recuperándome poco a poco, ya con estos días aprovechando para salir de casa, que es lo que más agradezco, poder moverme, empezar a caminar y bueno, poquito a poco. Del accidente es que no recuerdo nada, sé un poco lo que me están contando la gente, pero yo acordarme de salir de casa y de aparecer en el hospital nada más, pues bueno, casi mejor yo creo. Hombre, sí, tengo ganas ya de recuperarme, de empezar a probar a hacer alguna cosita, poco a poco, pero sí, a la bicicla o que me voy a subir y espero que sea más pronto que tarde. Pues llegué con el codo, clavícula, costillas y nariz rotas y un neumotoras en el pulmón y luxé la mandíbula también. Y bueno, ahora me operaron ya de todo lo que me tenían que operar y poco a poco ir progresando, pero bueno. Poco a poco, porque respirar todavía me cuesta y no poder hacer nada por mí misma es lo que más me cuesta. El pelo lo dice todo, que me tengan que hacer coletas y todo. Sí, porque desde el accidente la verdad que todavía no he visto nada, he empezado, bueno, alguna noticia sí que he visto, pero muy poquito y bueno, sí, poco a poco empezaré a verlos y ver cómo fue también. Vale, muchas gracias, Saida y recopérate. Gracias.